¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal y hoy quiero hablarte sobre el nuevo algoritmo por así decirlo de la ruleta, de las ruletas de la temporada 10, estamos en la temporada 10 no? Pues bueno, quiero decirte que estas ruletas han cambiado porque tienen dos ítems legendarios, uno arriba y uno abajo, si no estoy mal, más la arma legendaria que serían tres ítems, pero el de la ruleta que yo les mostré solo tenía uno, pero me dirás ¿en qué varía esto Dimitri? ¿en qué afecta a todo esto de la ruleta? Pues muy simple, por así decirlo el porcentaje cambia, literalmente cambia toda la ruleta en el sentido de que hay menos posibilidades de obtener las cosas moradas y pues hay también menos posibilidades de las doradas, o sea todo se disminuye por así decirlo y se vuelve una mezcolanza ahí entre toda la ruleta, o sea se vuelve todo muy confuso en la ruleta, pero sin embargo aún así hemos intentado y tratado con muchos suscriptores, incluso un clan nos ayudó Que voy a decir el nombre al final del video, si no es más luego voy a estar dejando por aquí Quiero darle las gracias al clan de Winluka Solizo que nos ha ayudado bastante, también a Mosmo que ha sido uno de los que me ha estado dando ideas y también a todos ustedes mercenarios que han estado aportando su granito de arena diciendo donde ha caído la ruleta para que yo pueda más o menos darme una idea y poder hacer para todos ustedes este video, espero que les sirva en serio a todos estos de la temporada número 10 que estamos Y posiblemente haga más para las demás ruletas y dependiendo voy a ir actualizando para saber más información acerca de lo que sabemos y lo que sea hasta ahorita Pues bueno mercenarios me ha dicho este chico que dándole en el arma legendaria cae en la posición donde está el HFJ, no sé si me hago entender voy a estar dejando imágenes por aquí para que me puedan entender más claro Y pues me ha dicho que 4 veces ha dado en el arma legendaria o sea con 4 diferentes amigos y pues ha caído en la parte de arriba Y entonces pues bien vamos a ver una cosita más que yo he comprobado, he estado viendo videos de youtubers, he estado haciéndolo con mi cuenta, con la cuenta de mi enamorada, otros suscriptores me han comentado Y es que si tú le das al skin te va a caer en la calcomanía así como estás escuchando, skin calcomanía Quiero que tengan bien en cuenta esto porque en el anterior video hablé y hablé, expliqué más o menos del punto de vista como funcionaba la ruleta y como podría andarle Y pues gente me salió, ah no entiendo Dimitri, no entiendo Pues bien les estoy explicando más o menos los tiros donde van a ir, un aproximado puede que yo que sé de 5 personas a una le caiga en otro lugar donde no era O sea si aún no tenemos el algoritmo para la skin pero te puedo decir más o menos donde te va a caer por así decirlo los movimientos Bueno pues chicos ahora les quiero decir esto, de 10 personas que dieron en la granada otra vez les regresó en la granada ahí mismo a 8 personas Gracias en serio a esta persona que ha dado todo su clan le ha ayudado a hacer esto del algoritmo por así decirlo Me dijo que en Reddit también lo estaban intentando pero cuando ya lo habían como logrado por así decirlo pues Call of Duty implementó esto de los accesorios dorados y pues se jodió todo Pues bien mercenarios, la temporada número 10 tiene unas ruletas, todas si no estoy mal es todas Tienen lo legendario al inicio y el arma legendaria al fondo Si es que descubrimos más o menos donde va a caer estas cosas o sea si es que vamos viendo entre todos ayudándonos donde cae tal objeto y donde te cae O sea donde señales y donde cae pues tendríamos las demás ruletas de la temporada ya easy o sea nice tendríamos todo listo Así que nada les digo esto, en serio creo que hoy día a las 7 de la noche o mañana si no estoy mal jueves o viernes se actualiza el juego Vamos a tener esta ruleta del Walden, esta skin que tiene un oso en la espalda y también puedes obtener la HBRA legendaria Así que nada mercenarios, simplemente para decirles esto, yo en serio quiero esta arma pero también esta skin Pero honestamente esto ahorita es lo que más o menos tenemos, les voy a seguir contando Si es que hacen la granada te puede caer la granada mismo Si es que das en el cuadrito este la cartilla te va a tocar el FHJ que sería ese lanzamisiles como arma secundaria Y pues si es que le hacen el H en el arma secundaria este lanzamisiles se me hace difícil porque no lo tengo anotado Pues te cae la granada, más o menos esto es lo que tenemos hasta ahorita Pero en ninguno de estos tiros hemos intentado seleccionar los bailes, ni siquiera el arma secundaria donde estaba la MSMC anteriormente A lo que me refiero es que no he tocado ninguna de estas ya sea el llavero Muchos me han dicho que el llavero te da la skin, voy a probarla en directo mañana así que te invito Tampoco he probado donde está la PDW o MSMC que estaba anteriormente, ni el emote ni tampoco la mochila Así que simplemente te digo esto, mañana voy a estar en directo haciendo esto en vivo para ver que nos sale Y no cometas tu los errores de comprar por comprar y que te salga cualquier cosa al azar Por cierto te quiero decir que va a ser a las 7 de la noche hora ecuatoriana, peruana, mexicana, colombiana, central Y puedes también decirte que no sé si es que hoy día jueves o mañana viernes salga la ruleta Lo más probable es que salga el viernes a las 7 Así que nada mercenarios, voy a seguir con el video Si se dan cuenta hasta ahorita hemos como que visto como va a caer Si la aplastas en la skin en el aerosol, si la aplastas en la granada lo más probable es que te de la granada mismo Si la aplastas en el HFJ, en el FHJ pues te va a caer en la granada Y pues por último si le das en el arma legendaria te va a caer el HFJ Si le das en la cartilla HFJ Pues bueno mercenarios es lo que más o menos tenemos pero aún no sabemos que nos va a dar el baile Que nos va a dar esta posición de acá donde está el MSMC Tampoco sabemos que nos da la, por así decirlo, el llavero Donde está el llavero actualmente ahora de estas ruletas Y pues por ahí había escuchado dos o tres veces que en los comentarios de YouTube de mi video Decían que le dieron justo en el llavero para que le salga la skin No sé que tan cierto sea esto Debería comprobarlo en directo, en serio chicos Les quiero decir esto Apenas salga la ruleta este día Si es posible hoy día a las 7 de la noche hora ecuatoriana O si sale en mañana yo que sé a las 7 de la noche Pues estaría haciendo un directo hablando sobre esto Y en vivo dando a la ruleta Dando los tres primeros tiros para que puedan ver Donde más o menos les va a caer Y ustedes como que sepan donde no dar O donde dar si es que me sale la skin Literalmente creo que ya en tres directos O dos directos Me ha salido la skin Casi por los primeros tiros Más o menos es lo que les quiero decir Y pues nada mercenario Simplemente estaría dejando por aquí este video Les voy a mostrar toda la ruleta nueva Del Golden Por así lo han llamado No sé que tan cierto O sea sea de esto Y pues nada Simplemente dejarles el video aquí entero De toda esta ruleta Y nos vemos en un próximo video Chau chau Cuídate Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!